En principio yo celebro y acompaño y hablo mucho con Claudio, que es nuestro secretario, con Claudio Girardi, que es nuestro secretario general, y lo felicito por lo que han hecho en Santa Fe, como en otros lugares del interior. Yo soy de Mendoza y en la mayoría de los lugares del interior se logró primero la unidad a pesar de las diferencias dentro del espacio de la CGT, y después lo más importante es la unidad de acción, aunque no hay unidad orgánica, con otros espacios u otras centrales. Entonces me parece que a esta altura deberíamos estar trabajando en la unidad en la acción mientras vamos amoldando cuál es la unidad orgánica, pero la unidad en la acción hay que trabajarla con un buen principio del paro. ¿Hay algunos que meten muchas trabas para eso internamente? Internamente siempre tenés espacios que van a un ritmo, otros que van a otro, algunos que tienen algún tipo de interés en particular y no el interés global. En términos sindicalistas diría, ¿algún carnero interno existe dentro de esa...? Es un término muy fuerte para que yo lo use. Sí, pero ¿existen, digamos, en...? Bueno, tenés ahí algunos dirigentes de la vieja 62 que hoy no tienen ninguna representación que dijeron que parar no era lo que el país necesitaba, lo dijo un par de dirigentes de las viejas 62, porque ahora hay como tres o cuatro.